Entre 200 mil y 250 mil dólares anuales será el costo de operación de la nueva oficina comercial que Puerto Rico inaugurará en Colombia, justo en medio de la crisis que azota el país. Hoy una delegación de jefes de agencia del gobierno viajará a Colombia para inaugurar la oficina comercial en Bogotá. Y según se informó, esta oficina busca estrechar vínculos comerciales y también persigue lograr otros acuerdos educativos, culturales y turísticos. Ahora Puerto Rico cuenta con oficinas en República Dominicana, Panamá, Nueva York y España.